Y ahora hablemos de una verdadera matrona, excombatiente de la guerra del Chaco, festejó 100 años de vida, rodeada de sus familiares y al son de porcas bien nuestras, no obstante hizo un alto en el camino para rememorar los duros momentos que le tocó vivir durante la contienda chaqueña. Copetrol presenta la próxima noticia. Estuvimos por la localidad de Tacuarí, zona de Ibicuí, en la propiedad de uno de los héroes de nuestra patria, el excombatiente de Don Clodoaldo Melgarejo, quien recordó anécdotas dolorosas de aquella cruenta guerra, sintiendo particularmente lo sucedido con el mayor Pablo Lajerenza, aquel estudiante de medicina quien llegó a alistarse para defender el Chaco. Primero en los héroes de Don Clodoaldo, después en Camboy, un pequeño Carmen, un pequeño en el primer batallón al mando del capitán Pablo Lajerenza, el guerrero Melgarejo hace frente al tirano tiempo que se va estrechando, pero sigue firme, con buena salud y dispuesto a seguir luchando contra su peor enemigo, Sus tristes recuerdos de camaradas caídos. Pero ayer rodeado de gran parte de su familia, al son de Nanagua, Trece Tuyuti y otras canciones épicas, Don Clodoaldo recibió regalos y no podía faltar el delicioso asado para completar un día muy especial, su cumpleaños número 100. Él es el hijo primero y yo soy la primera nuera. Me siento muy contenta por eso. Dicen que las sueras son arquele, pero las sueras son una de techo. Y Cálida y Terego y la asesora, la asesora ya se fue a mejor vida y también fue muy buena señora. Me siento muy halagada de pertenecer a esta familia. Hasta hace poco tiempo él recordaba, de hecho lo recuerda, expresaba sus anécdotas. ¿El suegro? Ah, sí, porque si con él hablamos de eso, tenemos para muchos días. Estamos acá reunidos, somos parientes, familiares, muy cercanos. Los cuatro hermanos sobrevivientes. Y estamos muy contentos con nuestros padres, verdad, por su centenario cumpleaños, verdad, y lo estamos festejando con mucho orgullo. Este evento debió contar con la presencia de autoridades de la zona y se debió dar realce institucional por respecto a la trayectoria de un hijo dilecto de la ciudad de Iguicui. Pero bueno, ya los veteranos están acostumbrados al olvido y a la indiferencia. Aunque en este caso la base familiar hizo posible un día inolvidable para el soldado melgarejo. En tu día dicho son, que los cumplas feliz.